La actual generación del Octavia salió a la venta en 2013. Ahora Skoda presentó un facelift, un lavado de cara, sin duda el término más adecuado. Skoda le hizo un lavado de cara radical. El diseño, el interior, el sistema de infoentretenimiento, todo es nuevo. Sobre todo la parte delantera se diferencia claramente de la de su antecesor. Los faros están divididos en dos, como en el Mercedes Clase E212, fabricado de 2009 a 2016. En el Octavia, sin embargo, con la última tecnología LED. Mucho espacio en un coche compacto, la esencia del Octavia y justamente su exterior compacto hace que sea ágil y muy manejable. Tomar las curvas a alta velocidad, en todo caso, divierte. El motor es un 1,8 litros TSI de 132 kilovatios. Aceleración en 7,4 segundos de 0 a 100. Velocidad máxima 231 kilómetros por hora. A pesar de los cambios, el Octavia se reconoce enseguida como un verdadero Skoda, sobre todo por el típico radiador. Los faros antiniebla vienen solo a partir del segundo equipamiento, Ambition. Quien está dispuesto a renunciar a esa y algunas otras comodidades, lo puede comprar ya por menos de 18.000 euros. Con un largo de 4 metros 67, es unos 20 centímetros más corto que su hermano mayor, el Super. No obstante, el espacio para la carga es casi el mismo. El espacio para la carga siempre fue una fortaleza del Octavia. El facelift ofrece 590 litros que rápidamente pueden transformarse en bastantes más, tantos como en un coche de un segmento superior. El nuevo sistema de infoentretenimiento puede encargarse con Wi-Fi y un módulo LTE para transmisión súper rápida de datos. También es posible conectar al sistema un smartphone. Como opción, los cómodos asientos son ajustables eléctricamente. Atrás, mucho espacio para las rodillas, calefacción de asiento, dos entradas USB para cargar móviles y un enchufe para un laptop o una tableta. Esta puede incluso fijarse en el reposacabezas delantero. El motor TSI 1,8 litros se conoce ya del Super. En total, se puede elegir de entre ocho motores, cuatro de gasolina y cuatro diésel. Las potencias van de 63 a 135 kilovatios. En casi todos puede optarse por una caja de cambios de doble embrague. Skoda también ofrece dos versiones deportivas RS. El modelo top viene con motor de 169 kilovatios. El nuevo Octavia ofrece conectividad y sistemas que antes traía solo su hermano mayor, el Superb. El espacio que ofrece es asombroso, tanto para los pasajeros como para la carga. Los nuevos faros divididos son cuestión de gusto. Ya el Octavia 3, es decir, la generación producida desde 2013, había dado un gran salto adelante. También el nuevo facelift es un audaz paso en cuanto a diseño. El episodio se encuentra en la seguridad. El edificio en cuanto a ser un audazcharger. El Estado de San Francisco. El